El extremo francés Jeremy Vela también ha sido presentado de forma oficial con el Albacete Balompié. Es un jugador de velocidad, de esborde, polivalente también. Tiene experiencia en la primera división francesa. Y ha sido una operación que gracias a sus agentes fue rápida. El director deportivo Nico Rodríguez tuvo que ejercer de traductor con el jugador francés porque todavía no domina demasiado el castellano. Hablo lo justo y aseguro que cuando le llegó la propuesta del Albacete no se lo pensó ni un segundo. Por supuesto supone una aventura para él. Tiene conocimiento de lo que es la primera división, el nivel de la primera división española. Un poco menos en lo que es la segunda división, lo que supone para él una aventura a todos los niveles. Sí que es verdad que dice que en el momento que supo de nuestro interés no lo dudo ni un solo momento. En cuanto a sus cualidades, Bela destacó su dribbling. Dice que en el uno contra uno es muy bueno y muchos ya lo han podido comprobar en pinata. Él piensa que su perfil, que le va a venir muy bien a la liga española, se adapta muy bien. Sobre todo hace alusión mucho a lo que es el dribbling, el uno contra uno. Nueva oportunidad para verle de cerca mañana miércoles en el amistoso contra el Cartagena que se disputa en el Cartagonova a las 9 de la noche.